En este vídeo vamos a ver dos conceptos que en un principio no tienen por qué ir enlazados, pero hay un uso muy concreto en el cual se utilizan los dos, así que por eso los he juntado en el mismo vídeo. El primero es el concepto de array. El concepto de array es muy sencillo. Yo cuando declaro una variable, imaginaos la variable fruta, le asigno un valor, pera, y esta variable la utilizo para pintar fruta aquí en medio de la pantalla. Pongo un fill de color 200 y ahí está. Paro y hago un go live y ahí está. He hecho una variable, he guardado una palabra y entonces yo puedo acceder a esa palabra. Si quiero guardar otra fruta, debería hacer otra variable. Fruta 2 igual manzana. Y si quiero guardar una tercera, pues ostras, tendría que volver a hacer otra variable. Entonces, esto al final me ocasiona un problema. Tengo que hacer un montón de variables y al final son variables, en este caso, que contienen más o menos un mismo tipo de valores. Entonces aquí igual, si quiero pintarlas, tendría que copiar y pegar esa línea tres veces y decirle que esto es la fruta 2 y esto es la fruta 3 y le digo que están en una fila diferente. Entonces aquí es donde actúa el tema de los arrays. Los arrays básicamente es una forma de declarar una variable de forma que esa variable no contiene un valor, sino contiene más de un valor. Por ejemplo, yo podría hacer en este caso, decirle, mira, fruta es un array que contiene pera, manzana y mango. Lo hacemos así. Le decimos fruta es igual a, y abrimos un corchete, ponemos cada una de las palabras o cada uno de los elementos del array separados por comas y entonces hay una sola variable que lo contiene todo. ¿Y cómo accedemos a esa variable? Pues con una cosa que llamamos los índices. El primer elemento, es decir, pera, va a ser 0, el segundo manzana va a ser el índice 1 y el tercero mango va a ser el elemento número 2, 0, 1 y 2. Entonces cuando yo hago fruta de 0, hago referencia al primer elemento, fruta de 1 hago referencia al segundo elemento y fruta de 2 hace referencia al tercer elemento. Cuidado con esto que los arrays siempre empiezan en 0, bueno, al menos en JavaScript, no en todos los lenguajes, pero en este sí, empiezan en 0 y entonces el primer elemento parece que sea el 1, pero no es el 1, es el 0. Y después puedo cambiarlos, ¿eh? Yo puedo decir en cualquier momento fruta de 1 es igual a plátano, ¿no? Y entonces cambio el valor de ese elemento. Entonces un array básicamente es solo eso, es una variable que puede contener más de un valor. Estos arrays los podemos trabajar de muchas formas. JavaScript, además como es un lenguaje tan abierto, te permite lo que se llama azúcar sintáctico, que puedo hacer las cosas de más de una manera. Por ejemplo, yo podría hacer a declarar fruta como un array aquí directamente y después en el setup, pues decirle fruta de 0 es igual a pera, fruta de 1 es igual a manzana y fruta de 2 es igual a manzana, ¿no? Y entonces eso lo que hace es establecer los valores de cada uno de los elementos del array. Otra cosa que puedo hacer en JavaScript es asignar el valor de una forma diferente. Por ejemplo, los arrays en JavaScript son dinámicos. Eso quiere decir que al principio los declaramos vacíos y sobre en tiempo de ejecución podemos ir añadiendo valores. Así que podemos utilizar una instrucción que se llama push que lo que hace es añadir un elemento al final del array. Es decir, al principio el array está vacío y con el push, en este caso fruta.push y ponemos el valor, él me va añadiendo el valor al final. Incluso hay una cosa que podría hacer que sería saber cuántos elementos hay, porque claro, si he ido añadiendo elementos yo no controlo, no sé cuántos elementos hay en cada momento. Así que puedo utilizar el fruta.length que me retorna el total de elementos que hay. Fijaos que en este caso el fruta.length vale 3 y tenemos el elemento peda, el manzana y el mango. Incluso hay otra... Vamos a acabar de enrevesarlo todo un poco más. Incluso otra cosa que podemos hacer es hacer un array de arrays. Es decir, yo le puedo decir que el fruta... Voy a volver para atrás de la otra forma que lo tenía enlazado. Yo le puedo decir el fruta de cero en vez de ser... Claro... Esto es algo muy interesante porque los tipos de datos en JavaScript son como abiertos y podemos grabar dentro de un array funciones, objetos, podemos grabar fotos, imágenes, vídeos, podemos hacer un array de vídeos. Incluso podemos hacer un array de arrays. Es decir, yo le puedo decir que el primer elemento del array fruta es otro array que contiene 3 frutas. Pera, plátano y melocotón. Así que... Y la forma de ir a parar a uno de estos elementos... Porque ahora si ejecuto... Voy a borrar esta línea de aquí que no me distorsione. Fíjate que me imprime todo, ¿no? Pera, plátano y melocotón. Pero si yo quiero acceder a uno de los elementos le puedo decir No, ves al fruta cero que sería el primer elemento del array fruta y dentro de él hay 3 pues dentro de esos 3 me vas al número 1 que sería el segundo que en este caso sería el plátano. ¿Vale? O sea que... Esto de los arrays y de las variables en JavaScript es como súper abierto es súper dinámico y todo lo que pensemos posiblemente se pueda hacer. Bien. Entonces, ¿por qué? Voy a volver a una asignación normal a un array que no es bidimensional sino que es un array de una sola dimensión que contiene 3 elementos. Entonces, ¿por qué lo enlazaba esto con bucles? Pues muy sencillo porque necesito los bucles para recorrer el array. Por ejemplo, yo en este caso me he ahorrado tener que hacer 3 variables he hecho una sola variable que se llama fruta que contiene las 3 ¿Vale? Pero después a la hora de pintarla fijaos que aquí sigo teniendo que utilizar 3 instrucciones y lo guay sería utilizar solo una. Entonces vamos a analizar estas 3 instrucciones. Estas 3 instrucciones son la misma. Esta, esta y esta ¿No? Son instrucciones muy parecidas. Entonces, lo único que cambia básicamente es este 0 que aquí es un 1 que aquí es un 2 ¿No? Y después este de aquí que mira, lo vamos a hacer como más cuadrado para que lo veáis más claro Sí, ¿No? Un 300 aquí ¿Vale? Para que esté como más alineado. Entonces, fijaos que lo único que tenemos es que esta instrucción text que se repite 3 veces en el fondo es la misma pero es la misma con un par de cambios solo que este 0 es un 1 o un 2 y este de aquí pues pasa a ser 100 o 200 va cambiando. Entonces, esto es muy fácil parametrizarlo y ponerlo dentro de un bucle. En este caso vamos a utilizar un bucle de tipo for que es un bucle contador ¿No? Le vamos a decir que cuente desde 0 hasta el tamaño del array que son 3 y le vamos a decir que a cada vuelta le sumamos 1. Entonces, grabo cierro aquí la llave entonces le voy a decir que haga solo una instrucción y en vez de ser text de 0 1 o 2 le voy a decir que es text de i. Entonces, fijaos, el bucle la primera vez que se repite la i vale 0 con lo cual esto será fruta de 0 la segunda vez que se repite la i vale 1 con lo cual esto será fruta de 1 y la tercera vez que se repite la i vale 2 con lo cual esto será fruta de 2 así que me va a imprimir en una sola línea y dentro de un bucle me va a imprimir todos los elementos del array lo único que voy a tener que hacer es decirle aquí que me multiplique por la i por ejemplo para que se vaya moviendo ahora lo revisamos que esté bien y ahora miramos el qué entonces cuando la i vale 0 esto vale 0 con lo cual es fruta de 0 que sería pera y me la imprime en el 200 en la columna 200 y en la fila 100 por 0 100 por 0 es la fila 0 está aquí arriba está escondido el pera vale después la manzana sería 1 y me lo imprime en el 200 por 100 por 1 que sería el 100 entonces aquí me pime la manzana vamos a sumarle algo aquí para que lo baje todo un poquito para abajo vale y ahí lo veis entonces fijaos este es el este es el combo interesante o sea las tres variables las he convertido en una en forma de array asigno los valores y después aquí a la hora de pintarlo en vez de poner tres líneas de tipo text utilizo un for para que lo repita tantas veces como quiera entonces claro ¿qué pasa? esto lo he hecho con tres al final me he ahorrado cuatro o cinco líneas pero si estamos hablando de 50 elementos de 100 elementos o de 3000 elementos me ahorra mucha faena el uso de arrays combinado con el uso de bucles para parsear cada uno de los contenidos del array con el uso de ¡Gracias!